Le doy la bienvenida a los 40 Argentina, un cantante que no para de sonar en la música André en Ground española, le doy la bienvenida a Monkey, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Todo genial, todo genial, todo genial. Bueno, no es para menos después de este lanzamiento, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Yo, así, mirá, es como que te lleva, ¿viste? Te dan ganas como de, no sé, ya estamos necesitando un poco liche acá. Claro, ese es el sentido. Ya que estamos encerrados en casita, basándolo bien, ¿no? Exactamente, muy bueno, muy buen ritmo, pegaron los dos juntos, se nota que se llevan bien, que tienen una química ahí, que se entienden, sobre todo, que se entienden con Nate también, ¿no? Exacto. Porque ahí hay una producción, o sea, ya es un hermano, un amigo para Nate. Claro, Nate para mí es mi familia, es con el que he empezado casi en todo esto, a tomarme las cosas en serio, los dos, más que yo solo, los dos nos hemos empezado a darle duro, o sea, trabajar como tendré que trabajar. Así es, y sale, el resultado siempre es el esperado con él, ¿no? Exacto. A ver, es como todo, no siempre que quieres hacer algo sale como quieres que salga, pero bueno, eso hasta viene mejor para poder aprender uno del otro, o sea, no, dos personas, es muy raro que dos personas que trabajan juntas estén siempre de acuerdo en lo que quieren hacer y que todo sea como tiene que salir. Es muy difícil, no por nada, no por nada malo, sino porque somos personas y las personas aprendemos a que cada uno también tiene que aportar lo suyo intentando mejorar lo otro, ¿sabes? Como te digo, hay veces, bueno, que hay choquecillos, pero bueno, es lo normal, ¿no? Yo creo. Al revés, si no, sería todo muy fácil, muy aburrido. No, y aparte está bueno retroalimentarse, ¿no? Tener cosas de lo mismo, porque por ahí uno se emociona con lo que está haciendo y no ve el error o no ve que puede haber algo distinto. Exacto, exacto. Así que me gusta que se vayan ahí complementando, se podría decir. Eso es. Eso se ve y se vio también en Cyber Boy, que es el EP que sacaste, que nos encanta, y sabemos que estuviste trabajando muchísimo, tuviste un 2019 súper intenso, porque sacaste el primer álbum, Fuck the World, sacaste muchas otras canciones también, así que el 2020 era como que venía con todo. Era el cohete, el año cohete. Claro, ya venía con un empujón, como todos, y no se esperaban esto, obviamente. Exacto. Pero así todo, o sea, sabiendo el contexto que está viviendo el mundo, sacaste, ¿cuántas canciones? ¿Siete sencillos? ¿Con este es ocho? Y además, bueno, o sea, el EP. Exacto, yo creo, no sé cuánto llegamos de año ya, estamos en agosto, estamos, madre mía, si es que ya no pasa ni el tiempo. Para mí, yo realmente, te voy a decir, para mí, 2020 no ha empezado. Ha empezado 2020. Estamos terminando el 2019. Podemos pasarlo por alto este año. Exacto, este año ni celebro mi cumpleaños todavía, después del 7 de enero. Imagínate, estamos esperando ya, me quité un año de encima y todo, eso que lo sepáis. No, encima sos un pendejo, como decimos acá en Argentina. Imagínate, no, pero realmente, o sea, sabiendo todo el contexto, sacaste ocho sencillos. Exacto. Rosé con Aaron también, y el EP, y o sea, estuviste trabajando arduamente a pesar de todo. Sí, trabajamos mucho. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo fue para vos esto? Trabajar tanto, tan encerradamente, digamos. Bueno, a ver, también yo estoy acostumbrado a grabar en mi casa. Todo, todo lo que escucháis mío está grabado en mi casa. ¿Sabes cómo te digo? Es como que no puedo grabar en otros sitios, fuera en un estudio, en algo más hecho, más costoso. ¿Sabes cómo te digo? En sitios caros, como que no me sale esa magia de grabar bien. Bueno, prefiero grabar en mi casa con cuatro paredes, un micro, y claramente con un material bien profesional. Sí. Pero es como que me da más libertad y no me hace así la cabeza, ¿sabes? Porque yo soy un chaval también, aunque si me veo así, soy un poco tímido, un poco bastante tímido. ¿Es verdad? Y bueno, cuando grabo, sí, pero bueno, es por eso, eso es como mi forma de ser, es como que me camuflo mucho, ¿sabes? Mi personalidad hace que me camufle en todos lados. Ok, 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 voy entendiendo. Pero ¿te gusta la parte entonces de producción, de componer? O sea, no es solamente agarrar el micrófono, sino que hay mucho freestyle, se podría decir también del otro lado. Es casi todo freestyle, sinceramente, es casi todo freestyle, con un poquito de arreglitos por aquí, un poquito de arreglitos por allá, un poquito de neck por aquí, un poquito de neck por allá. De bachata, como que eso sentí cuando escucho tu música, hasta tecno, o sea, tecés todo lo que te gusta. A mí, sinceramente, me gustan todos los estilos de música y todo tipo de música, que se me dé a mí, no sé, como que puedo hacer de todo, no sé, a mí me gusta hacer de todo, probar, y si no puedo, lo voy a intentar siempre, claramente. O sea, que por delante tenemos muchas pruebas más, que, o sea, tenés ganas de seguir indagando otros géneros, otros ritmos, y eso también por ahí te ayuda con las colaboraciones, ¿no? Exacto, exactamente, sí, yo también cuando colaboro con la gente no colaboro por el estilo de música que hagan, colaboro por descubrir también la persona que es, ¿sabes? Como te digo, me gusta mucho, soy muy cotillo también, en ese sentido de saber cómo son las personas, más que, es como un sentimiento que siempre tengo ahí de, no sé, buscando mi alma gemela en la música. Me encanta. O sea, ¿has encontrado tus almas gemelas, algunas, y seguirán algunas más, o todavía no encontraste esa que digas, mi alma gemela? Para mí, mira, es, ¿cómo te digo? Para mí, la única persona así que puede pensar un poquito como yo musicalmente, es R.O. Es R.O. Pero musicalmente, luego a lo mejor realmente somos totalmente diferentes. ¿No te entiendes? ¿No te entiendes? No te entiendes, claro. Ok. Pero musicalmente, bueno, y más que musical, es como que somos lo contrario, pero igual, ¿sabes? Para mí. ¿Sabes? Cuando el Jim y el Jan llegan también. Entiendo. Es lo que hablamos recién de complementarse. Exacto. Como con Nelly. O sea, pueden ser el agua y el aceite, pero a la vez pueden concluir de una manera que... Exacto, eso es. Lleva todo esto por aquí. Y además, bueno, te escuchamos en Ciberboy con dos argentinos, con Dukin, ¿eh? O Pistera. Sí, claro. Quiero que me cuentes un poco de tu relación con ellos, esa distancia, si conocen en persona. Claro, sí, pues, así. Yo he ido a Argentina ya tres veces, imagínate. No olvidate. Yo cada vez que voy para allá, no sé, es que no hago ni música casi. No estamos a pasarla por ahí con los pibes, por ahí, rum, para arriba. Cambiaste los pibes. Claro, claro, claro. Nada, yo conocí a Dukin el primero, de conocer a todos. Y ya a raíz de conocer a Dukin, empecé a conocer a todos los pibes. Y nada, todo muy buena gente. Todavía no conocía a nadie malo por ahí. Con Neo también buena onda. Sí, Neo muy, muy buena gente. Es lo más. Pero es una de las personas que he conocido que es real, que es bueno, es buena gente. Buen chico. Padrazo, encima. Sí, 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 sí. Claro, claro, claro. Nada, muy bueno. Es lo más. Bueno, con él estás, con Neo, en Aventura, en la canción Aventura de tu EP Ciberbuny. Con el Duqueto, con Duco, estás en Muévete. Te he escuchado decir que hasta lo considerás un hermano. O sea, realmente hay una relación como íntima. Claro. Tú hazte cuenta que una de las primeras personas que me dio así un apoyo, la música, ha sido él. Ok. Sí, he salido de España, que hizo la envidia. Y hay gente falsa, real, y gente falsa. Gente que habla de ti y luego historias, imagínate. Lo que deben hacer es acercarlas con Duki. Sí, pero bueno. ¿Qué sucederá ahí? No, yo con Duki también es que la gente se piensa que a lo mejor tiene bif con todo el mundo, o hasta yo que tengo bif con todo el mundo, y no sé si somos las únicas personas que hablamos bien de todo el mundo. ¡Qué lindo! Y si alguien viene a hablar mal de otro cuando estamos nosotros y yo, todo mi grupo, Nate, todo, al revés, todo, genial. Si es que tienes un logro, ¿quién voy a ser yo para decir que lo has hecho mal? ¿Sabes cómo te digo? Sí, entiendo. Bueno, digo, ¿hay alguna diferencia que vos notes, así, que se tenés a la cabeza, entre la escena española y la escena argentina? Eso que he dicho justo ahora, que en Argentina, a ver, es que en Argentina también me he dado cuenta porque he ido tres veces, a lo mejor la primera la vi de una manera, la segunda de otra y la tercera de otra. La tercera es que fui, bueno, es como todo, en verdad, igual que España, ¿sabes? Como te digo, que tampoco todo el mundo tiene que estar de acuerdo con todo el mundo en todo, ¿sabes? No. Pero bueno, por lo menos, por lo menos allí se lo dicen en la cara. Aquí no, se lo dicen en la cara. Aquí van por detrás, por detrás. No, acá no paramos de ver novelas, o sea. Claro, claro, claro. Pero es tremendo, se dicen cosas realmente fuertes por historias de Instagram y se enfrentan, pero a la vez hay una hermandad muy linda. Claro, sí, eso es lo que a mí me gusta. Pero bueno, al final todo se soluciona, tampoco tiene que estar todo mal siempre. Claro, tampoco para tanto. Exacto. Lo he hablado con C. Tangana también, que él me dijo que también admiraba lo mismo de los pibes acá en Argentina y que le encantaba esa hermandad y que ojalá se llevara esa hermandad a España. Exacto, ojalá. A veces uno no valora lo que tiene, ¿viste? Porque yo lo escucho y no sé mucho de qué hablan, porque acá está todo bien. En España, sinceramente, los artistas que hay tienen un largo recorrido ya. También lo que no puedes pretender es ahora buscar un poquito de hermandad cuando en su vida han hecho eso. Siempre han querido... Claro, bueno. Pero bueno, no sé, yo cada uno tiene la manera de pensar que tiene y no somos nadie para quitarla. Bueno, ¿qué va a pasar después de este tema, Rosé? Que bueno, el video está buenísimo, vayan a verlo. Lo grabaron en un solo día. Exacto. Te dan ganas de bailar, de moverte. Estuvo muy bueno eso. Y después de este tema de Cyber Boy, ¿se vendrá Cyber Boy 2? ¿O qué viene? Yo creo que se viene Cyber Boy 2 dentro de poco. Dentro de poco. A ver, estamos terminando de trabajarlo. A ver cómo va, cómo viene, cómo se mueve. Pero tenemos ganas, tenemos ganas también de sacar la parte 2 de Cyber Boy. Y si, lo que eso sí, a lo mejor no va a salir como ha salido la parte 1. No que ha salido de golpe todo. Sino que dejaremos un poquito más distinta entre tema y tema. Tampoco va a ser todo tan de golpe. ¿Sabes cómo te digo? Vamos a trabajar muy bien las cosas. Ahora que podemos salir un poquito de casa, vamos a intentar hacer algo mejor. Y grabar videos buenos. Muy bien. ¿Es verdad que te sentís en el mejor momento de tu vida? ¿El más feliz? Realmente, sí. Fuera de la música y dentro de la música. Estoy ahora mismo muy contento. No por lo que he conseguido, sino por lo que voy a conseguir. Lo que yo quiero conseguir dentro y fuera de la música. Es como, no sé, he estado muchos años con una mente muy, un poquito hacia abajo. Y bueno, me da cuenta de las cosas que esto tiene que ir para arriba, no puede ir para abajo. Porque si tú transmites eso, es lo que agarra la gente. Y nada, a mí me hace feliz ver a la gente feliz. Es lo que más me gusta de todo esto. Sí, y aparte, tocas a la gente con tu música. O sea, ya el trabajo de un músico es ese. Exacto, exacto. Es lo de decirle trabajo. Porque en algún punto vos te tenés que divertir también. Exacto, eso es, eso es, eso es. ¿Es difícil eso? Como, de imaginar que no sea un trabajo, pero que lo sea a la vez. Es que es algo que pasa, es que depende. Depende. Te das cuenta que es un trabajo cuando tienes a Julia ahí. Y ta, 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 ta. Venga, cabrón, sube, sube, sube esto a Instagram, que me la estoy guiando ya. O sea, no, pero... Apaga ese carrito, que nos están esperando. Eso, 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 eso es. Nada, pero es... También es un poquito la presión que mola dentro de esto, ¿sabes? Tampoco tiene que ser tan fácil todo, ¿sabes? Todo lo que conlleva... Mira, todo lo que conlleva ser feliz y ganar dinero... Más que ser feliz y ganar dinero, es un trabajo. Siempre. Siempre. Tú no vas a hacer nada que gane el dinero que no sea un trabajo. Nunca. Sí, no. Nunca. Eso, olvídate. Y lamentablemente, quitamos el dinero. Vivimos en un mundo capitalista. ¿Qué vamos a hacer? Exacto, exacto, exacto. Pero bueno, está mejor tener felicidad dentro de lo que cabe, porque el dinero es acá y tú vas a seguir ahí. También te vas a seguir ahí. Así que... Bueno, animamos a la gente a que haga lo que le gusta y a que... Exacto. En algo... Que sea feliz, que sea feliz. Que sea muy feliz. Ahí está. Puede ser un ratito, pero muy feliz hay que hacerlo siempre. Tal cual. Me encanta, me encanta este mensaje. Sí, sí, sí. Manky, un placer hablar con vos. Creo que podrías seguir hablando. Sos un copado. Muchas gracias. Te mando un beso grande y esperamos Cyber Boy 2. Vamos a seguir escuchando y viendo Rosé con Aaron. Un placer. Un placer conocerte. Te mando un beso grande desde la Argentina. Un beso muy grande. Chao, Monki. Nos estamos viendo. Un abrazo a todos. Hasta luego.